Y de día a día nos vamos a ir a señores ¡Ve! ¡Es suyo, hermano! ¡La mano se arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Yo les he la mancha más arriba! ¡La mano se arriba! ¡Es! ¡La mano se arriba! ¡Es! ¡La mano se arriba! ¡Vamos! ¡Yo les he la mancha! ¡Salud! 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 ¡Gira tu cuerpo, mi amor! ¡Gira tu cuerpo! ¡Oiga! ¡Y la chica es como gata! ¡Ganamos! Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor ¡Cómo dice! Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor ¡Gira tu cuerpo, Dios! ¡Gira tu cuerpo, Dios! Dios quiere que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Dios quiere que no te olvides Que no te olvides nunca de mí ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Gira tu cuerpo, Dios! ¡Achá! ¡Dice! Yo body o te haré El sabio, el canto collera, es tu rumbo Son, son, soberan Son, son, soberan ¡Salud, salud! ¡Ahora! Y las chicas lo cantan ahora Y canten las chicas pues ¡Como! ¡Lo cantamos todo el mundo! Chicas, ¿cómo cantamos? Mi sueño ¡Ajá! Mi sueño ¿Qué dice? Dormida ¡Lo cantamos! Desnuda ¡Ajá! Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor ¡El que gasta tiene su premio! Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor ¡¿Quién es su premio? Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Yo quiero que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí En cambio te iré Queriendo Te iré adorando Una eternidad En cambio te iré Queriendo Te iré adorando Una eternidad Arriba Arriba las siglas ¡A ver chicas! Yo me pregunto ¿Quién es su premio? ¿Sí o no? Lo que quise es su regalo ¿Quién es su premio? Véngase un poquito más adelante Véngase un poquito más adelante Arriba, arriba ¡Ay! ¡La palma! ¡Ay! ¡La palma! ¡Ay! ¡La palma! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Alejante la pollera ¡Tenemos los regalos! ¡Salud! ¡Bien! ¡Arriba guacho! ¡Tomo toma guacho! ¡Vin gente hermosa! ¡Ay! ¿Dónde está la chica Que está tomando la chica ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre!